El escepticismo en el Ministerio del Interior Soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Boronev, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Muchos cineastas contarían con un buen guión a partir de este extraño suceso. Sin embargo, la imaginación humana ha logrado llevarlo ya a la pantalla en varias ocasiones. Pero esta vez el hecho podría no ser producto de la fantasía. Entre los días 23 y 27 de septiembre, un objeto volante no identificado eligió la ciudad soviética de Boronev como lugar de aterrizaje. Muchas personas vieron el disco luminoso posarse sobre el parque de la ciudad. Uno, dos o tres humanoides salieron del ovni. Algunos testigos todavía tiemblan al describir los 3 o 4 metros de altura y la pequeña cabeza de estos seres. Todos parecían iguales, menos un robot que les acompañaba. Caminaron varios metros y como vinieron se fueron. Lo que los habitantes de Boronev se han relatado, nadie podrá comprobarlo jamás. Pero los presuntos alienígenas parecen haber dejado pruebas que ahora toca analizar. El surco circular producido por la nave, las huellas y la radioactividad detectada han dejado a los científicos con un montón de interrogantes. Los hechos no son normales y ellos no lo han negado. Además, los extraterrestres no se han ido de vacío. Podrían haber recogido muestras del terreno para su propio conocimiento. A cambio, han dejado una roca de color rojo que no coincide con nada de lo que hasta ahora se había manejado en la tierra. La policía ha confirmado que escolares y adultos vieron además varios vuelos del ovni.